¡Nos hemos reunido para tomar un acuerdo ante la indiferencia del gobierno central para atender todas nuestras solicitudes. La región La Libertad es una de las cuatro regiones que ha tenido que modificar su presupuesto e interesados en conservar la salud y la vida de los liberteños estamos con 65 millones postergando obras físicas entendiendo que ellas las podemos hacer los próximos años pero que no podemos recuperar la vida de los liberteños. Nosotros desde el 3 de julio estamos solicitando presupuesto para nosotros comprar medicamento para comprar los equipos de protección personal de todos nuestros profesionales de la salud ya van 5 médicos fallecidos y en esta mañana le hacemos un reconocimiento a todos aquellos profesionales de la salud que cada día están sacrificando y exponiendo su vida para conservar a otro de los liberteños. Por eso que aquí en el acuerdo que se ha tomado si no tenemos la presencia esperamos que nos escuche a todas las autoridades que estaremos en Lima el día jueves para poder reunir y esperamos que se nos atienda porque los dos millones de liberteños así lo exigen. ¡Queremos presupuesto! Gracias. Colegas alcaldes ¿qué necesitamos? ¡Presupuesto! ¡Presupuesto! Necesitamos contratación de personal de salud necesitamos medicina necesitamos hacer un trabajo coordinado con todas las autoridades señor presidente queremos presupuesto para solucionar los problemas la gente se muere y necesitamos señor ministro señor presidente necesitamos oxígeno el pueblo se levanta colegas alcaldes porque necesitamos solución de inmediato y tiene todo usted nuestro respaldo señor gobernador y señores autoridades gracias gracias